El Centro de Estudios en Biología Celular y Molecular celebró el pasado mes de agosto el Simposio sobre Psiquiatría Genética, 25 años de historia, con el objetivo de exponer los principales hallazgos y aportes de las investigaciones realizadas en este campo durante los últimos 25 años. Son varios alcances que se han logrado durante muchísimos años, principalmente circunscribir o relacionar con más precisión cuáles son los límites de estas enfermedades que son muy vagas de describir o de encasillar o clasificar, qué es esquizofrenia, qué es depresión, qué son manías. Este trabajo, con colaboración de estos investigadores de diferentes universidades, ha ayudado a esclarecer que todos estos son diferentes síndromes, como en una paleta de naipes, que todos están de una u otra manera relacionados. Entre los principales temas que se desarrollaron durante el simposio estuvieron la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo y la neurocognición. Se contó con la participación de expositores nacionales e internacionales. El programa de psiquiatría genética de la Universidad de Costa Rica ha producido más de 50 publicaciones internacionales. Son 25 años que han logrado mejorar la calidad de vida de las personas en general, al influir en la creación de políticas públicas sobre las enfermedades mentales y a mejorar el diagnóstico de dichas enfermedades. Nosotros hemos contribuido a la fundación y a la creación de diferentes organizaciones no gubernamentales, que son agrupaciones de pacientes y familiares donde se da soporte, apoyo, psicoterapia y todo tipo de orientación a pacientes de diferentes patologías mentales. Entonces, eso no es una actividad científica directa, pero es un aporte de nuestro grupo de investigación en la parte social de nuestra población. Y también hay un aporte directo sobre el aspecto político. Nosotros colaboramos de forma muy activa en la creación de la política de salud mental.